Cuando dices que te olvide, es porque me has olvidado Pides que desate un lazo, que ya llevas desatado Como se desvesa el beso, como desahogo un abrazo Como borro una caricia, como se olvidan tus brazos Sabes que me es imposible dividir en dos los pasos Y repartir el camino, sin separar nuestros labios Y repartir el camino, sin separar nuestros labios Volverás a amar, es cierto, te enlazarán otros brazos Vivirás, amaneceré, entrará luz en tu cuarto Arrubarás mis recuerdos, como se arruman los brazos Pero por más que lo intentes, ya no olvidarás mis labios Tus besos eternamente, ya serán besos usados Como se desvesa el beso, quien se queda con lo amado Más que caminos corrientes, nos grabamos en las manos Porque todo te lo llevaste, mi amor, ya tanto afuado Nunca podrás arrancarte, lo que te deja marcado Si me condenas a perderte, yo te condeno al pasado Y el fantasma de mi beso, vivirá siempre en tus labios Y el fantasma de mi beso, vivirá siempre en tus labios Volverás a amanecer, no te enlazarán otros brazos Vivirás, amaneceré, entrará luz en tu cuarto Arrubarás mis recuerdos, como se arruman los brazos Pero por más que lo intentes, ya no olvidarás mis labios Tus besos eternamente, ya serán besos usados Volverás a amanecer, no te enlazarán otros brazos Vivirás, amaneceré, entrará luz en tu cuarto Arrubarás mis recuerdos, como se arruman los brazos Pero por más que lo intentes, ya no olvidarás mis labios Tus besos eternamente, ya serán besos usados Tus besos eternamente, ya no olvidarás mis labios Tus besos eternamente, ya no olvidarás mis labios Tus besos eternamente, ya no olvidarás mis labios